...tercera hora de la mañana en radio... ...segunda en Inter Economía Televisión... ...vamos a contarles cómo está el tiempo... ...saben ustedes que continúa la búsqueda... ...de dos personas de esa familia... ...que en Baldoviño, en La Coruña... ...pues fue a rendir homenaje a un abuelo... ...cuyas cenizas habían vertido al mar... ...justo donde estaban ellos... ...en el momento en que una ola vino y se los llevó... ...es tan sencillo, lírico, trágico, como eso... ...apareció ayer el cadáver de uno de los miembros de la familia... ...no han aparecido los restantes... ...pero hoy continúa el mal tiempo en Galicia... ...también en la costa atlántica... ...en buena parte del Cantábrico, no todo... ...y sobre todo las lluvias y los fenómenos costeros peligrosos... ...se van a concentrar en Asturias y algo en Santander... ...y además va a seguir lloviendo en zonas altas del interior de la península... ...no hace falta hablar de las nieblas... ...en Castilla la Vieja, en el interior de Andalucía... ...de La Mancha, ni digamos de Valcarria, etcétera... ...bueno, en las zonas altas pues hay niebla... ...¿qué más lluvias puede haber? ...en Canarias, fundamentalmente, donde ayer había alerta naranja... ...que ya se han levantado la alerta naranja y la alerta amarilla... ...que ayer afectó la alerta naranja a la isla de La Palma, la del Hierro... ...y a la parte norte de la isla de Tenerife... ...y que hoy, bueno, simplemente se manifiesta que en esas islas puede... ...seguir lloviendo, aunque no con la copiosidad y con el peligro... ...de estas horas atrás, es posible que a lo largo del día... ...pues se vaya extendiendo todos los fenómenos lluviosos... ...por el norte de Castilla y León y tal vez por la cabecera del Valle del Ebro... ...no mucho más, en el resto de España, tanto en la península como en las Baleares... ...habrá un tiempo pues muy propio de esta época, nubes y claros... ...¿cómo estamos de temperaturas? Pues en Madrid ha bajado la temperatura ahora, debe ser por lo que estamos contando... ...de la Infanta y por algunos editoriales de algunos medios... ...no se me ocurre otra explicación, pero a las 8 hay 2 grados menos que a las 7... ...a las 7 teníamos 9 grados y a las 8 tenemos 7 grados... ...dicen que llegaremos a los 14, ahora mismo firmo 12... ...pero en fin, la máxima, ayer 22 grados en las Palmas de Gran Canaria... ...hoy 22 grados en Valencia... ...ayer la mínima, 2 grados bajo cero en Teruel y hoy la mínima 3 bajo cero en Albacete... ...es decir, lo más o menos como ayer, menos lluvia y menos peligro... ...pero aún así los conductores, sobre todo en la parte norte de la península... ...tienen que tener cuidado porque donde no llueve hay niebla... ...y no se sabe qué espera. ...hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Tania Alastra... ...a recapitular lo que después, inmediatamente después, vamos a comentar en la tertulia. La imputación de la infanta Cristina es una buena noticia para la monarquía... ...y lo repito por si no se ha entendido bien. La imputación de la infanta Cristina es una buena noticia para la monarquía. Tal vez para el rey, para la zarzuela, para los lamelibranquios, para la colección de inútiles... ...que ha llevado a la casa del rey y a la casa real y a la familia real... ...a esta situación de deterioro terrorífico que manifestaba la encuesta del mundo de este domingo pasado. Pues no, será una mala noticia. Claro, han metido la pata hasta el correjón. Pensaron humillar a un juez y al final el juez no se ha humillado. Lo arrinconaron y al final el juez, pues como los hechos son evidentes... ...pues al final ha soltado 227 folios enumerando una porción de delitos... ...sólo por uno de los cuales ya habría tenido que dimitir cualquier diputado... ...cualquier congresista de Estados Unidos, cualquier senador del Bundestag... ...o cualquier diputado, perdón, del Bundestag. Cualquier personaje importante del Bundesrat. O sea, cualquiera, no digamos en Inglaterra. En Inglaterra es que no habría llegado la noticia a los periódicos. Habrían dimitido y a lo mejor alguno se habría ahorcado en su casa por la vergüenza ajena. Aquí no. Pero deberían tener vergüenza el equipo de la Casa Real por haber conducido a la Casa Real a este verdadero estropicio. ¿Por qué digo que algo que evidentemente es muy malo, que deja en ridículo, que deja en evidencia... ...que deja los pies de los caballos de la opinión pública a la Casa Real es bueno para la monarquía? Porque si llega a reinar Felipe de Borbón, el príncipe de Asturias, que a la vista de cómo está su padre ya tarda... ...pero en fin, por mí que siga el tiempo que quiera hasta que Dios lo llame a su seno... ...si lo llama o si sobrevive como los hermanos Castro. Me da igual. No tiene remedio y es evidente que no tiene remedio. Alguien que sin facultades se empeña en seguir en su puesto, pues hombre, allá hay. Pero si alguna vez la monarquía tiene en Felipe de Borbón la posibilidad de rehacer su imagen... ...su maltrecha imagen en España, será por sucesos como el de hoy. Porque la monarquía podría decir nosotros contribuimos... Digo la monarquía, no la Casa Real, no el rey. Digo el príncipe, es decir, el heredero. Podría decir nosotros, la monarquía, contribuimos a que en España haya un Estado de Derecho... ...que con todos los problemas habidos y por haber, al final es capaz de imputar a una infanta de España. Por robar. Y eso es el mayor timbre de gloria que puede tener la monarquía. No que alguien de la familia real haya sido imputado y si hay justicia en España, seguramente condenado. Pero bueno, eso ya es un asunto menor. No, no. Que pueda decir nosotros hemos contribuido a que las leyes estén por encima de los ciudadanos. Eso es el mayor timbre de gloria que puede tener una república o una monarquía. En este caso, una monarquía. Y si no estuvieran tan envanecidos, tan corrompidos y tan entontecidos, lo habrían entendido hace años en la Casa del Rey. Hace dos años y un mes, el ahora jefe de la Casa del Rey, el que habla del martirio, el mártir Espotorno, dijo ante los medios de comunicación que iban a expulsar de la familia real a Urdangarín y a Cristina y para que no se notara tanto de paso a la infanta Elena, que cuando no saben qué hacer, pues la mandan al cuarto de las ratas. Entonces, hace dos años, en el desfile, el 12 de octubre, la pusieron con Rubalcaba. Eso es peor que si te llevan al dentista sin anestesia. Y dice, pero ¿qué he hecho yo para que manden con Rubalcaba? Pues hija, le vamos a hacer que estorbas. O sea, y dijo Espotorno, entre los medios, lo dijo él, que el rey iba a dejar claro el mensaje de Navidad, como efectivamente así sucedió, que la ley tiene que ser igual para todos y que todos tienen que cumplir la ley. Magnífico, dijimos todos. Magnífico, dijo en su casa Pepiño Blanco. Y efectivamente, la idea era dejar la familia real en lo único que debe estar dada a la corrupción ambiental. Los reyes, los príncipes y las niñas de los príncipes, que por su edad no han podido meterse en un tinglado. Tenemos la suerte de que al príncipe de Asturias no le hayan pillado trincando nada. Bueno, bendito sea Dios, que aproveche la institución. Es casi un milagro. Es fiel a su señora y además nos roba. Bueno, esto es una cosa, en fin, hasta los republicanos tiene que conmoverlos. Bueno, pues no, señor. No, señor. O sea, la chulería del jefe del Estado, del rey, sobre todo, de ese entorno siniestro, de inútiles y de bobos, más los bobos del gobierno, empezando por Gallardón, que ha convencido de que él controla la justicia, a su majestad, que más quiero oír su majestad, hicieron que el rey se volviera atrás del primer discurso. Repito, el de hace dos años y un mes, el que pronunció en la nochebuena de 2011, cuando contra Urdangarín, y todo el mundo lo entendió así, lo aplaudió. Lo mismo que ahora aplauden, lo contrario. Aquí el aplauso es de alquiler. Dijo, el que tenga, el que cometa algún delito y tal, tiene que pagarlo. La ley tiene que ser igual para todos. Muy bien, dijimos, muy bien. Luego pasaron las cosas que pasaron. El trompazo en Botsuana, el corinato, el requete corinato, la reconquista de la reina, la corrupción general, el disparate, el desastre. Y hemos visto de nuevo a Urdangarín yendo a visitar, y a Cristina yendo a visitar a su gusto padre, en una de sus infinitas operaciones. En el taller, que más que taller, deberían llamarle ya, no sé, el palacio, el palacio del quirófano, o como vive allí. ¿Y qué ha pasado? Pues la encuesta del mundo. O sea, resulta que en solo un año, cuando ya no es un problema de lo de Botsuana, ni del escandaloso adulterio, ni de la querida instalada en el pardo, ni de la querida cobrando comisiones, ni de soy de Putin, ni todas estas cosas penosas y lamentables, que suceden en la zarzuela desde que Sabino Fernández Campos fue expulsado de ella por su majestad. Porque era una presencia molesta. Bueno, pues, ¿qué sucede? Pues que el... Solo el 20% de los españoles, exactamente el 22, piensa que don Juan Carlos podría recuperar el prestigio de la monarquía. Que el 62% pensaba, antes del espectáculo de la Pascua militar, el 62%, 30 al 30, que debería picar ya en su hijo. Y en cambio, además, lo cual demuestra que la monarquía tiene todavía agarraderos, capacidad, no mucha, menos de la que parece, pero la tiene, de recuperación, que además de que el 49,9%, la mitad de los españoles siguen pensando que la monarquía es mejor que la república para España, es que además el 55% piensa que con Felipe como rey se recuperaría el prestigio de la institución. Pero si es que está España tan mal que nos aferramos a un clavo ardiendo. Llámese Felipe de Borbón, llámese Rosa Díez, llámese Albert Rivera, algo que nos salve de la corrupción y del caos. Pero si lo tienen, ¿cómo vulgarmente se dice? ¡A huevo! Pues no, señor. Había que chulear. Había que acogotar al juez Castro. La campaña que le han hecho, hombre, no es como la de la juez Alaya, porque la de la juez Castro ha sido más breve, pero estos dos años han sido tremendos. ¿Y hoy qué pasa? Bueno, lo que pasa se puede resumir en esto. Hace dos años el juez Castro imputaba por tráfico de influencias a la infanta Cristina. Y le llamaba a declarar, que eso significa estar imputado, no es condenar. No, llamar a declarar con un abogado, para que no diga tontales. Ahora, como la audiencia de Palma, en un servicio a la corona con retranca, dijo, esto no está suficientemente argumentado. En lugar del tráfico de influencias, ¿por qué no nos explica mejor lo del fraude fiscal o delito fiscal y lo del blanqueo de capitales? Que se lo explique, espere, que ahí van, 227 folios. En detalle, bueno, es que todo, todo. Dice hoy el diario ABC, mal anda la justicia cuando hace falta 200 folios, y tan mal que anda la justicia, como que le han obligado a alguien, simplemente para llamar a declarar a alguien, a hacer 227 folios, para explicar algo que es evidente. Han robado fondos públicos, 2 millones y medio en Baleares, 3 millones y medio en la Comunidad Valenciana. O vamos a ver, queridos colegas del ABC y la Razón, ¿se han robado o no se han robado? Se han robado. ¿Se han entregado o no se han entregado a nos, a IZON, es decir, a Urdangaril? Se han entregado. ¿Se han gastado o no se han gastado? Se han gastado. Ahí está el palacete de Pedralbes y la vida de lujo que llevan esta pareja de, en fin, no adjetivaré más porque me aburro. De gente que debería haber sido expulsada cuando pensaron que había que echarlos, hace dos años y un mes. Se han empeñado en defender lo indefendible. Y esto es lo que pasa, lo dice el editorial de Libertad Digital de hoy, por defender lo indefendible, que es que no se puede defender. Ahora, ¿qué pasa? Pues que los dos delitos, que no son de tráfico de influencia, que siempre es una cosa más así, asá, quiero decir, más interpretable por el juez. Pero ahora ya vamos al blanqueo de capitales y al fraude fiscal, que para mí es el delito fiscal evidente. Y es tan evidente, los datos son tan evidentes, que ahora es cuando realmente la infanta está en peligro. ¿Quién la ha puesto en peligro? Su augusto padre y el estúpido entorno que rodea a su majestad. ¿Y yo me alegro de que imputen a la infanta? No, yo me alegro de que metan en la cárcel a los ladrones. Pero repito, para la monarquía, pensando no en hoy, pensando en el año que viene o el siguiente, para Felipe de Borbón, si ha de ser rey de España, lo mejor que puede pasar es que la justicia sea capaz de imputar a la infanta de España. Porque entonces la monarquía podría decir que es la forma de un Estado de derecho, o que intenta ser, sino que, ¿qué es esto? Marruecos, ¿no? En fin, vamos con el detalle. Y por cierto, no sé quién dijo, pero aquí, bueno, Eduardo Inda lo decía aquí, que el abogado Silva, uno de los grandes penalistas de España, era extraordinario, el que defendía a la infanta, de hecho, aunque la cara la diera Miquel Roca. El separatista Miquel Roca, abogado, el jefe del Estado español, que intentan destruir este mismo año, que es que manda narices. Bueno, pues ahora oirán ustedes al abogado Silva. Por muchísimo menos, pero por muchísimo menos, los defendidos con un abogado así han ido a la cárcel con la pena máxima. Por chulo. Lo van a escuchar, pero vamos con los datos de lo que ha sucedido y lo que viene en el aula. La defensa de la infanta Cristina recurrirá en los próximos cinco días la segunda imputación de la hija del rey, esta vez por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal que podrían conllevar una pena de hasta 11 años de cárcel. La infanta tendría que declarar el próximo 8 de marzo. En un auto de 227 folios, el juez Castro señala que la infanta consintió, participó y se benefició a través de aizón de los delitos cometidos con el Instituto NOS. Añade que un plus de codicia llevó a la hija del rey a defraudar reiteradamente Hacienda, por mucho que de cara a terceros, dice, mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado. El juez considera probado que la hija del rey ejercía de escudo fiscal que las facturas presentadas a Hacienda eran falsas y que el préstamo del rey para el palacete de Pedralbes era una donación encubierta, aunque el delito, dice, haya prescrito. Por último, Castro dice que llamar a declarar a la infanta no hace tambalear el Estado de Derecho, más bien todo lo contrario. Los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, mostraban su discrepancia con la imputación. Escuchamos a Silva. Pero no descarto la posibilidad de que a lo mejor nos recurramos y digamos, bueno, pues si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la infanta, si con eso se va a realizar como persona, pues a lo mejor vamos. Muchas gracias. ¿Usted se realiza como abogado actuando así, señor Silva? ¿A usted no se le cae la cara de vergüenza al oírse? ¿A usted en el bufete le miran a la cara como le miraban anteayer? Anteayer prestigioso abogado, lo último que haría yo sería encargarle un caso a usted. ¿Usted cree que se puede chulear así a un juez? Que encima tiene más razón que un santo. Si así se va a realizar como persona, y esto en nombre de quién lo dice, de la infanta que contrataba en dinero negro al servicio doméstico, entrevistando ella a los que veía que no iban a declarar que cobraban en dinero negro, en no declarar ni gastar nunca nada que fuera de su dinero, sino solo de Aizón, sociedad exclusivamente creada para vaciar de manera ilegal, clamorosamente ilegal, esa cosa llamada NOS, que era sin ánimo de lucro. ¿Usted, señor Silva, qué pasa? ¿Está orgulloso de los que representan? ¿De esta gente que teniendo todos los privilegios de haber nacido donde han nacido, se comportan como rufianes fiscales? O sea, ¿de esto está usted orgulloso? ¿De esto presume ante el juez? ¿Pero usted qué es? ¿Abogado tertuliano? ¿Qué quiere ir? No sé, ¿Ir a mira a quien baila o ir a la sexta noche? O sea, ¿cuál es su propensión ahora, señor Silva? Pero usted no era un prestigioso penalista. Si el juez se realiza, no, el que se va a realizar es usted tratando de defender y de explicar esto. ¿Por qué jamás en ocho años pagó nada de su bolsillo salvo dos facturas superiores a 3.000 euros? ¿Por qué todo lo que gastó la infanta en dos años era de izón? Es decir, robado de NOS. Es decir, robado de las arcas públicas. ¿Esto, señor Silva, se va a realizar usted explicándolo? ¿Y por qué aceptaron una donación encubierta del rey? ¿Que es un delito? Prescrito, pero delito. ¿Esto lo va a explicar usted, señor Silva? ¿Cómo? ¿Se realizará explicándolo por lo épico o por lo lírico? ¿O por lo bailable? O sea, ¿qué parte del gremio de las bellas artes va a frecuentar? ¿O en la falsificación de facturas falsas querrá usted incluir la corrupción de la agencia tributaria como parte de la corrupción de esta banda de la familia real? Porque el juez Castro dice que las primeras facturas, como dice el informe de la agencia tributaria, son rigurosamente falsas. Y que están hechas para engañar a Hacienda. ¿Qué es para lo que están hechas? ¿Qué pasa? ¿Se va a agarrar usted, señor Silva, para realizarse en la cobarde y más que presumiblemente delictiva actuación de la agencia tributaria diciendo luego que no, que esas facturas eran falsitas? O sea, no eran falsas del todo. Eran solo un poco falsas para que no fuera delito fiscal sino fraude. Eran falsas de cabo a rabo y siguen siendo falsas. No han hecho nunca nada. Con el sueldo de la Caixa, que es el único que tiene la infanta Cristina y lo que le da su padre, más lo que le regala ilegalmente, a efectos fiscales, han estado esquivando Hacienda siempre. Han vivido como rajás. Se pagaban el avión privado para ir a esquiar a las pistas más caras del mundo, donde la presquí te cuesta lo que a cualquier español le cuesta dos años de hipoteca. Y esto no es demagogia, es la realidad. ¿De qué sirve que el rey diga que se compadece del paro si tiene una hija que se gasta en un vermú más de lo que cobra un español en un año? ¿Usted, señor Silva, se va a realizar explicando esto ante el juez? ¿O simplemente va a seguir tratando de atropellar al juez Castro? Que ya lo intentaron, que les ha salido muy mal. Que ya, si no es humilde, que es evidente que no lo es, debería fingirlo. Vamos, si quiere hacerle algún favor a su defendida, si no, acabarán metiéndola en la cárcel. Si hubieran pedido perdón fuera de la familia real hace dos años y un mes, nada de esto habría pasado. Como somos muy chulos, como somos prepotentes, como somos vanidosos, como atropellamos la justicia, como tenemos un gobierno, el anterior y este, que dice que ellos hacen con los jueces lo que quieren, pues el resultado es este. De vez en cuando tropiezan con una laña, con un Ruz, con un Castro, que no les dejan más remedio que ser héroes. ¿Y qué, señor Silva? Después de esto no es para recapacitar. Pero la culpa no es suya. Bueno, la culpa claro que es suya. Pero en fin, es de quien le ha hecho creer que esto estaba ganado, aunque no tuvieran razón. Pues no lo estaba. Ayer la zarzuela, después del número que ha montado, después de los números contra el juez Castro, de haber apoyado a la Fiscalía contra el juez, de haber pedido hasta el apoyo de la Federación de la Prensa, que a ese extremo ha llegado el Martínez Potorno, ayer dijo que respeta las decisiones judiciales. Tócate las narices. Cuando en España alguien no sabe qué decir, dice que respeta las decisiones judiciales. Pero por ahí salió. Desde Zarzuela se han limitado a mostrar su respeto por las decisiones judiciales. Una reacción muy distinta a la que mantuvo la Casa Real en la primera ocasión en la que la Infanta fue imputada en abril de 2013, mostrando su sorpresa y disconformidad con la decisión del juez. El abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha evitado aclarar si esta decisión perjudicará a su cliente. El portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, destacaba en el radio las presiones que ha sufrido el juez Castro. Llamar a declarar para investigar unos hechos cuando hay ciertos indicios, habitualmente empleamos uno o dos folios, o sea, una serie de argumentos muy indiciarios. En cambio, aquí ya lleva dos intentos. Este último auto con doscientos y pico folios. En este caso, a lo que el juez se le exige no es que haya indicios para declarar, sino incluso indicios suficientes para acusar. Bueno, hay que decir que en contra de lo que dicen los editorialistas hoy del Mundo y de ABC, perdón, del Mundo, de La Razón y de ABC, del Mundo saca un editorial que es una sábana, pero hoy sí que hay que leérselo entero, porque está minuciosamente resumido un peñazo de auto de doscientos veintisiete folios escrito con los pies, porque que el juez Castro haya sido valiente no quiere decir que haya aprendido a escribir. Es más, a la edad que tiene, lo reputo imposible. Pero, pero frente a lo que se dice, es la audiencia de Palma la que haciéndole aparentemente un favor a su majestad y al señor Gallardón, que es el que mueve a la fiscalía, dice, no nos convence mucho, revolcón al juez Castro, pero añade por lo bajini, ¿por qué no investiga usted el blanqueo de capitales y el delito fiscal? Y va el juez, que naturalmente tenía todos los delitos de Urdangarín, que son los mismos que ha cometido la infanta, media docena, pero para elegir, y entonces dice, hombre, pues ya que me insultan, pues a por ellos. Y va, y doscientos veintisiete folios. Sobran cien, es más, sobran ciento veintisiete, pero vamos, suficiente para que manden a la cárcel a cualquiera. Que vaya a la cárcel o no, me da igual. Lo que no puede ser es que un pulso entre el poder fáctico del Estado, que es la zarzuela, y el gobierno, lo pierda un juez. Y cuando lo gana un juez, y simbólicamente hoy es un día de victoria para el juez Castro, yo me alegro, me alegro hasta por la monarquía, repito, no por el actual inquilino de la zarzuela, que tiene mucha culpa, ni por la colección de la melibranquios que le rodean, ni por el inútil que en el Ministerio de Justicia ha activado toda esa presión fiscal brutal que ha sufrido el juez Castro. Nunca, jamás, un fiscal recurre a un auto de imputación de un juez, pero ¿de qué? Eso lo ha hecho para hacerle el favor a Gallardón y presumir Gallardón ante su majestad. Señor, no os preocupéis, eso está controlado, controlado Gallardón. ¡Pum! ¿Quién es el que ha, dice ayer el gobierno también, que no comenta las decisiones judiciales, pero si las protagoniza, pero ¿quién es el que ha organizado esta movida más que la fiscalía? Es decir, el Ministerio de Justicia, es decir, el gobierno. Pero ¿quién ha llevado a la zarzuela este callejón sin salida más que este inútil que está en justicia, este pánfilo que está en la Moncloa, que le han hecho creer al del taller que esto tenía remedio acogotando al juez? A lo mejor lo hubieran podido acogotar, pero mira por dónde, pues no lo han acogotado. Porque es que la justicia cuando quiere ser decente puede, es que los fiscales cuando quieren ser decentes, menos capacidad, pero pueden. Y dice el gobierno que no comenta, no, el gobierno protagoniza. El gobierno es el que ha respaldado a la zarzuela en esta actuación infame contra un juez para defender unas conductas que no es que son delictivas, es que son delictivísimas. Pero la clave de lo que está pasando aquí, ¿a quién le daban el dinero y por qué? Lo explicó una mañana en este mismo programa Jaume Matas. Y vale la pena recuperar ese testimonio porque le dio el dinero a la infanta, o sea, a Urdangarín. ¿Quién era Urdangarín? ¿Por qué le da dos millones y medio de euros de los mallorquines a Urdangarín? Y lo explicaba así. Sinceramente, desde la fundación Illesports, cuando alguien, una personalidad tan relevante como el duro que era de Palma, desde una institución sin ánimo de lucro, viene a ofrecer un proyecto que nos parece interesante la administración tiene vías para realizar este tipo de contratos como es la de conveniar, conveniar, hacer un convenio con esta institución sin ánimo de lucro y este es el expediente administrativo. No existe obligación de hacer un concurso público y decirle al señor Urdangarín o ya usted, Duque de Palma, preséntese a este concurso. Pues ya está. Piden la pasta y se la damos. ¿Por qué? Por ser vos quien sois. Pero vos, Urdangarín, hombre, no. Vos, majestad, sabía, no sabía, cuánto sabía, hombre, a juzgar por el esfuerzo que han puesto en taparlo, cuando tan fácil le hubiera sido destaparlo, de hecho empezó a hacerlo. Repito, mensaje de Navidad de 2011. Es que aquí ya la memoria no nos alcanza ni a dos años. que no se nos escape este juez Pedraz que es el garzóncito de la izquierda que quería heredar el trono de Garzón a la hora de favorecer a la izquierda y que en la del, en lo que es otro escándalo de Gallardón que es que la fiscalía no haya impedido el aquelarre, como dijo el gobierno, el alarde etarra no promovido pero sí permitido por el gobierno y al final consolidado por el juez Pedraz. Encima, se ha puesto chulo en Twitter. Hombre, que un juez tenga que aguantarlo, que ha aguantado el juez Castro, malo, pero que un juez de la Audiencia Nacional se permita comentar sus decisiones de una manera contradictoria y además más que previsiblemente, más que presumiblemente ilegal o por lo menos discutible, esto sí que no lo había visto nunca. Yo había visto a Gómez Bermúdez haciendo el canelo en los programas estos que no sé si son del corazón, del hígado, del páncreas o del bolsillo. El bolsillo desde luego porque cobran todo. Yo había visto a algunos jueces hacer el ridículo o forrarse. Querido Emilio, ¿qué te voy a contar del juez Garzón? Pero, pero lo de comentar en Twitter una decisión judicial, esto no lo había visto nunca. ¿Creen ustedes que el Consejo del Poder Judicial va a llamarle la atención a Pedraz? Pero, si Pedraz está sirviendo a la estrategia del PP y del PSOE de hacer como que la ETA no ha matado nunca. Claro que no le harán nada. No le harán nada porque el Consejo lo acaba de nombrar Rajoy y Rubalcaba. ¿Qué le van a hacer? Pues le dan una palmadita en la espalda pero los hechos son los que son. El juez Santiago Pedraz ha archivado dos denuncias de la Fiscalía y de UPyD contra homenajes a etarras escarcelados tras la derogación de la doctrina Parot. Considera que no existe enaltecimiento del terrorismo. El gobierno por su parte no agotó las vías para evitar el acto de los etarras en Durango. Según el diario El Mundo podía haber ordenado a la abogacía del Estado que presentase una querella o haber interesado al fiscal del Estado en defensa del interés público. El gobierno vasco también podía haber restringido el acto. El juez Pedraz tras asegurar que de haber prohibido el acto habría prevaricado. 200 casos han sido ya prohibidos sin que nunca nos hayamos personado como acusación particular en cinco juzgados de los seis que hay en la Audiencia Nacional. También el propio del juez Pedraz. No es necesario personarse como acusación particular para que se prohíba un acto. Lo que sí hace falta es el informe positivo del fiscal que es donde yo creo que el juez ahí ha metido la pata. Pues sí, entre otras cosas. Pero eso nos lleva de nuevo al gobierno. Esto se hace como todos los homenajes a Etarras, como toda la suelta de Etarras, como la suelta de Valvinaga porque el gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo de una manera desbaratada, desastrosa, atropellada, estúpida, innecesariamente ofensiva para la sensibilidad popular, está cumpliendo el apaño de Zapatero con la ETA. Sin ninguna garantía de que la ETA no vaya a volver a las andadas. Pero ustedes han visto el retablo de asesinos del matadero de Durango. Pero hombre, si no hay uno solo que pueda reintegrarse, no ya en lo ético, hasta en lo estético. Si lo ves por la calle cambias de acera, pero cualquiera de ellos. Y si son asesinos redomados, tenían cientos de cadáveres a sus espaldas. Y dice Pedra, yo no autorizo, lo que pasa es que no desautorizo. Mire, señor juez, vaya usted con estas al fiscal de Gallardón que a lo mejor juega. Usted ha hecho el mismo paripé que el gobierno y que el PSOE con la ETA, pero lo suyo es más grave. Porque usted ha permitido esa exaltación del terrorismo, que es lo único que pueden hacer sesenta y tantos etarras, asesinos redomados, recién escarcelados. Pero vamos a ver, señor Pedra, a usted sesenta y seis asesinos. Le piden permiso para realizar un acto sobre el asesinato y usted cree que no van a reivindicar el asesinato. Gente que jamás ha pedido perdón, que siguen siendo etarras, que alguno ya, como Zabarte Arregui, fue amnistiado cuando murió Franco y siguió matando. ¿Usted cree que se puede decir que ha cambiado algo, que se arrepiente? No, hombre, no. Tiene más cara que espalda y encima, encima Twitter. En fin, vamos enseguida a la tertulia. ING antes, Vanessa. Federico, en la vida, para que nada nos pille por sorpresa, lo mejor es tener unos ahorros siempre disponibles y qué mejor que con un depósito naranja de ING Direct a tres meses al 2% para nuevos clientes sin comisiones y, por supuesto, lo tendrás siempre disponible cuando lo necesites. No esperes más y abre tu depósito naranja antes del 10 de febrero llamando al 901-020-901, 901-020-901, entrando en ING Direct.es o en tu oficina ING Direct. Recordemos, Laura, teléfonos y direcciones donde oyentes y televidentes pueden mandar sus mensajes y participar de esa forma en la tertulia. Pues siempre tienen disponible nuestro contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503 y también pueden compartir con nosotros todos sus comentarios en Twitter arroba es la manana de FJL arroba es la manana de FJL y la ganadora del lote de productos Lola que sorteamos cada día es Susana Pascual Íñigo de Madrid. Pues a la tertulia. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos.